Música 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 Tú me hiciste Todo el tiempo creerá Ahora estás sin miedo Ahora estás llorando El otro que me hiciste Te marco contigo Y vaya de jurar Que yo soy su amigo Música De preciosa mi cariño, por sincero, tus errores se han cometido, en tu piel abandonada, en tu piel abandonada. No creo. ¡Y estos son los supermercitos! Tú que siempre fuiste, todo el tiempo creerá, ahora estás aquí, ahora estás llorando, de lo que dijiste, te dejó conmigo, y te vayas de llorar, que yo soy tu amigo. ¡Es amigo! De preciosa mi cariño, por sincero, tus errores se han cometido, en tu piel abandonada, en tu piel abandonada. ¡Feliz Vía Colán! Hoy domingo, con la ciudad que internazada, promotora para el chico, mi chica, superestrella. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 Ahora estás sufriendo, ahora estás llorando, el hombre que dijiste, te dejo conmigo, déjame llorar, ¿dónde estás tu orgullo? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!